Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos un día más a Colgados del Aro. Hola, Antoni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy, bueno, contento porque vamos a entrevistar o vamos a charlar mejor, pero aquí no entrevistamos, aquí charlamos con un legendario, ¿no? Yo no sé, ha sido de los jugadores legendarios del baloncesto español. A ver, Chichi Creus es un top five, ¿no? Para mí sí. Ahora con él, bueno, ya se lo expliqué una vez a él, que participé así en una charla por videoconferencia hace unos meses y hoy que vamos a hablar con él voy a aprovechar también para contarlo, porque digamos que yo me aficiono al baloncesto así de golpe, viendo un primer partido. Ahí está, ahí está. Ahí está, está conectando, está conectando. Pues, bueno, ahora lo cuento con él, que aunque él ya lo sabe, a ver qué cara pone otra vez al oírlo. Por ahora está poniendo la cara Toñín, esa cara así de decir, a ver, no ha podido conectarse con el audio. Bueno, bien empezamos. Pues ahí está, a ver, para los más jóvenes, o sea, Chichi Creus es, no sé, la de Dios. O sea, tiene, es todavía el jugador que más partidos ha disputado de la liga de, juntando pre-ligas de esta CB post. Con, lo tenía aquí el dato, 778 partidos. Qué barbaridad. Casi nada. Eso, pero el tema del audio, pues no, ves. A ver, Chichi, nos ves. Hola, hola, pero no te oímos, no te oímos. Bueno, lo hago este, a ver, estás conectando ahora. Es que no lo debe enganchar. Bueno, esto luego lo limpio. ¡Hola! Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué pasa, señor Creus? Joder, cuánto tiempo, joder. Hola, ¿y tú? Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, bien. Tranquilo, muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Porque, bueno, lo primero que nos gusta siempre fijarnos este fondo artístico que tienes, cuenta, ¿no? Oye, mola mucho ese cuadro, ¿eh? Ah, mira, ya te has fijado rápido en el cuadro. Claro, sí, sí, ¿qué es? Pues, pues, ¿quién mejor que tú para decirme lo que ves? Yo veo, yo veo maquinaria, no sé. Puede ser, sí. Yo veo, 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 veo altos hornos casi, o sea. Y aquí algo rojo. Ya. No, ya lo rojo, lo rojo, no sé, ya no sé explicarlo. Me sale todo como sangre, en fin, cosas de estas que no... No, es difícil, es difícil. Sí, porque incluso el autor, que es un amigo mío, es un amigo de mi mujer, más bien, pinta cuadros de así un poco y tal. Y preguntado por realmente qué significaba o qué había ahí, dice, ¿no? Tú mismo. Claro. Tú mismo piensa, tú mismo... Y entonces, bueno, el que llega aquí a casa, más o menos, que cada uno va dando su idea, ¿no? Y bueno... Yo veo ahí acero, no sé, en la parte izquierda, digamos, sí, como algo industrial, algo de acero, algo... Parece una locomotora, otros me dicen. Sí, sí, también. Una guitarra, una guitarra este... Ah, ya la guitarra ya... Hay que echarle... Hay cosas más pequeñas que solo se ven cuando estás cerca, pero bueno... Oye, Chichi, joder, ¿qué es? Que mira mucho, pero... Sí, sí, estaba mirando porque no sabía si la parte de arriba... Había que mirarlo como ladeado, ¿no? Si era alguien delante de un... De una cápsula o algo así, pero... Es lo que dicen los artistas, lo que tú veas, ahí cada uno... Claro, claro, claro. Bueno... Oye, cuéntanos, porque te tenía yo un poco, te tengo un poco desubicado desde que dejaste la dirección deportiva del Barça, ¿a qué te dedicas? ¿A pasear por el parque? ¿A dar de comer a las palomas o cómo...? Ya dicen que si no estás en las redes, desapareces, ¿no? Pues yo como no estoy... Pues sí, sí, hay mucha gente que me dice, oye, que estás desaparecido. Pues no, no, no estoy desaparecido, estoy... Y además, bueno, ahora la verdad es que estoy haciendo cosas... Cosas que me gustan, ¿no? Cosas que... Veo partidos, claro, veo... Televisión, claro, es que solo se puede ver por televisión y después hago muchas cosas de... Deporte, hago bastante... Moderado, todo moderado. Hombre, es que ya tenemos una edad, ¿eh? O sea... Andar bastante, intento andar entre 10-15 kilómetros al día, alguna partida de pádel, de vez en cuando, bicicleta que he cogido este verano y me interesaría no dejarlo. Te ha gustado. Pero ¿y de formación, de chavales, de algo de eso...? No, no, no. No, 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 no. Pues tú, es verdad que, claro, viendo tu trayectoria, tú el tema de entrenar... Bueno, sí, estuviste y tal, pero como que parecía que más... No sé desde fuera, ¿eh? Parecía como más circunstancial que realmente vocacional. ¿Es así o no? Hombre, parecía, o mucha gente me decía que sería entrenador cuando acabara, pero la verdad es que yo cuando estaba en Granollers sí que llegué a la escuela de básquet durante varios años y sí que tenía, además estudié educación física, sí que tenía motivación en este sentido, pero por otro lado, el hecho de acabar jugando con 42 años, la verdad es que es muy tarde para ponerte al día. Es decir, necesitas, yo creo que un entrenador necesita tiempo para... Necesita formación, por muy buen jugador que hayas sido o por muchos años que hayas estado jugando. Porque la verdad es que todo va muy... Es un deporte que va muy rápido y necesitas acomodarte en muchas situaciones. Y necesitas años y tiempo. Solo hay excepciones y concretas, ¿no? Pero en general necesitas un proceso y ese proceso a partir de 43 años, la verdad es que no tiene ganas de empezar por abajo o de... Cuesta mucho. Pero Joan, cuando en tus últimos años, sobre todo jugando en Manresa, yo creo que a veces para hacer de menos a los entrenadores que tenías, siempre se decía, es que con Creus jugando y tal, pues tampoco hace falta ya él, es el jugador, el entrenador y tal, ¿no? Como que ya ese trabajo de entrenador para muchos ya lo habías hecho. Sí, pero es muy diferente. Cuando vas a estar en la pista, saber de los sistemas, los movimientos, en qué momento aplicar uno, aplicar el otro, buscar un jugador o buscar el otro, esto no tiene nada que ver con el tema de entrenar a diario, de buscar los sistemas, es diferente. Y además, en mi época de Manresa, ahí cambié un poco mi forma de jugar, ¿no? Que era, bueno, con irnos lo habíamos enfrentado muchas veces, mi forma era más, un pase más activo, ¿no? Anotador. Sí, sí, sí. Y en Manresa cambié un poco, ¿no? Me lo miré un poco más desde arriba, desde la distancia y era más cerebral que en Granallers. Pero que en definitiva, al final, son etapas que pasas de jugador y vas cambiando, ¿no? Y con 37 años en Manresa, pues, lo que me tocaba era, pues eso, ir más tranquilito, ordenar, etcétera. Claro, pero fíjate, hoy yendo a la Wikipedia, que es mi biblia para informarme y tal y para los datos, claro, yo te hacía, la relación entre el tiempo que estuviste en el Granallers y en el Manresa, la hacía como más equilibrada y qué va, o sea, tú jugaste muchísimo más en el Granallers que en el TDK, que para mí siempre será TDK, lo siento por los del Baxi ahora, pero... Y es que es la verdad, o sea, estuve 14 años en Granallers y 6 en Manresa. La gente me hace como si fuera de Manresa, cuando lo que realmente me sentía mío, que me sentía en mi casa, era Granallers. Me sentía como mío, ¿no? Pero es que, claro, aquí lo que más me da mucho son los títulos. Claro. En Granallers, sí, un año acabamos terceros, que acabamos muy bien y acabamos en play-offs siempre, pero al no tener títulos, no... Y claro, lo de Manresa, como fue algo excepcional, entonces la gente te asocia mucho en... Yo me encuentro mucha gente por la calle, aquí en Barcelona, que me paran y me dicen oye, que soy de Manresa, ¿eh? Pues muy bien. Que yo también soy de Manresa. Bueno, sí, vale. Cualquier día te ponen en una calle y tú tienes que explicar, bueno, muy agradecido, pero yo no soy de Manresa. Ya me lo decía, ya me lo decía. Vamos a poner una calle cuando ganamos la Copa. Bueno, es que... Yo decía, bueno, antes con una calle, con un pisito ya me... Es que, claro, Antoni y Joan, para explicar, yo no sé, estoy haciendo memoria ahora y probablemente aquellos dos títulos, sobre todo yo creo que más el de Liga, porque el de Copa ya ha habido equipos, pues de repente el Pamesa de los orígenes y tal, o un momento, coges un fin de semana, te pones un poco fino y puedo... Pero lo de aquella Liga, yo no sé, ahora, llevándolo ahora, ¿qué sería? Como que ganase la Liga de repente, yo qué sé, el Bilbao Basket, por ejemplo, o algo así. El Liga, el Tenerife, por ejemplo. No, pero es que además éramos el tercer presupuesto más bajo de la Liga. Es que fue increíble, vaya. No sé, yo siempre pongo el ejemplo de... Es como si ahora ya no, pero en fútbol ganar a la Liga el Rayo Vallecano. Claro, claro. En la segunda, pero en una semana pues así. La verdad es que fue muy sonado. Y la Copa es lo que dices, todos los torneos de Final Four, tipo Copa, se da margen a la sorpresa. Hombre, ahí para ti tuvo la mística que, joder, clavaste el triple S de la esquina que, claro, también muchas veces se asocia mucho un determinado éxito a una determinada jugada y la verdad es que aquel triple fue tremendo, joder. Oye, Joan, y claro, tú llegaste a jugar profesional, sin que hubiera línea de tres. Sí. Pero yo te recuerdo que tirabas desde muy lejos, aunque no había línea de tres. ¿Tuviste muchos entrenadores que te decían que no tiraras desde tan lejos? Sobre todo valiendo igual. No, yo creo que la vista te engaña. Parecía que tiráramos lejos, pero cuando pusieron la línea de tres decías, caray, está lejos de verdad. Yo creo que tirábamos de seis metros, una cosa así, los que tirábamos de lejos, seis metros, no llegaba tanto a 6,25 y menos ahora que está a 6,75. Pero, claro, el jugador se adapta a... Te vas adaptando. Si te van tirando la línea hacia atrás, el jugador se adapta y mira ahora que... Es que tirar de tres y los porcentajes que hay actualmente es tan fácil. Es que dejas a un tío solo tirar de tres y no la... Sí. Vamos, y es que meten, pero con mucha facilidad. Mira, hoy buscando, porque bueno, tenemos un juego que estamos haciendo de jugadores extranjeros, de comunidades y eso, he llegado a un vídeo buscando gente canaria, gente, o sea, extranjeros que han jugado en equipos canarios y era un Canarias contra el Barça, pero contra el Barça de Marcellus Stars año 83 o así, pues el Barça este de Epis y Bilio ya a punto de empezar a ganar, a ganar días. Y joder, es que ver la forma de jugar, o sea, el Canarias hacía una zona, pero es que la zona estaban todos casi debajo del aro, o sea, y entonces el otro equipo movía por fuera y tenían tiro, al primer pase tenían tiro, pero no la tirabas, entonces claro, te ibas acercando y al final lo que dice Chichi, que al final los tiros, claro, si puedo tirar de cinco metros, ¿para qué me voy a tirar de siete? Sí, no, no, está claro, cambia mucho, ves estas imágenes, a ver la velocidad, la velocidad con la que se jugaba y con la que se juega ahora. Y yo siempre digo que la zona ahora, desde que ha salido en el año, a partir del año 2000, más o menos, el cuatro tirador, es que las zonas prácticamente no se imponen porque hay cuatro tiros por fuera que te pueden tirar de tres fácilmente y a partir de ahí, pues joder, es muy raro, muy raro ver defensas en zona, pero antes sí, es que te ibas acercando, cada vez podías tirar de más cerca y los porcentajes, bueno, claro, estaban bien, estaban bien. Oye, ¿y esto que se dice de que no seguiste en el Barcelona porque querías jugar sobre todo y que rechazaste una oferta para seguir y tal, ¿es así tal cual? Es decir, ¿priorizaste ser importante aunque fuera en Granollers y jugar minutos? Sí, claro, claro, claro. Sí, porque, es decir, si hubiera sido, yo recibo una oferta para renovar de tres años más, pero si hubiéramos, si el baloncesto hubiera tenido las connotaciones que tiene hoy donde hay más rotaciones, pero antes es que, recuerda, recordar aquella liga, una liga donde Cede Ramiro jugando con Unicaja, su promedio de minutos por partido superó los 40 por las prórrogas. Y es que, claro, si tú eras jugador, tú lo que querías era jugar, y te lo pasabas bien jugando y si jugabas 35 minutos, pues era, me sentías superfeliz. Claro, yo había probado en Granollers que jugaba 40 y en el Barcelona que, pues depende del día, después del dual te tocaban jugar 10 minutos, 5, y no, es decir, si hubiéramos estado en época actual, evidentemente que sí, ¿no? Porque ahora, vamos, no pasa nadie de los 30, los que menos juegan 15, bueno, más o menos queda muy repartido, también a la intensidad que se juega. No, allí perder la titularidad o no ser titular era una tragedia, o sea, era una tragedia individual, me refiero, porque es que no no había, no había forma, o sea, y claro, tú ahí tenías a Iñaki y solo java y tal, y eso en la primera temporada que estuve ganamos la liga, ganamos la liga en el 81, 81, sí, el año que estudiantes quedó segundo, pero yo creo que sí. Después de 35 años del club de no ganarla, y además nos dieron a todos los jugadores la insignia de los brillantes por ganar aquella liga, que es que llevaba el club 35 años sin ganarla y ahí pues tuve mucha participación, Nacho se había lesionado durante la temporada, pero ya en la segunda la verdad es que no jugué tanto como en la primera y pues ante esto, ante la situación de jugar muchos minutos pues vamos, yo lo cambiaba. Claro. Oye, una cosa que yo no, bueno, confirmame si es verdad, ponía en Wikipedia que en el 97, para el europeo en el 97, tú ya tenías ya unos cuantos años. Tenía 41. Que Lolo Sainz te llamó para ver si ibas a la selección. Sí, sí, sí. Eso fue para, era el europeo en España, no quiero recordar, ¿fue para el europeo de España? No sé si fue 95 o 90, bueno, da igual, para un europeo y te llamó y le dijiste que no. Sí que me llamó, así. Ostra, cuenta, que eso lo sabía yo. Sí, 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 hombre, dije, hombre, Lolo, digo, ahora no me vas a dejar sin verano y que a mí los veranos me gustaban mucho, no dejaba de hacer actividades y digo, ahora me meto un verano y dos meses seguidos entrenando, mañana y tarde, jugando otro campeonato y empalmando con, que precisamente la siguiente liga creo que fue la que ganamos. digo, uy, no me veo. Como era una cosa, vale, hubiera sido un gran golpe, ¿no? Y con 41, no sé cuántos tenía, pero era. Sí, sí, fue en España, era en España, en Barcelona y Badalona y tal, creo que Badalona eran dos sedes. era aquí. Antonio. Hombre, después de, no sé cuánto había, esto sería, pues después de 10 años o más de no estar en la selección, después del 86, claro, eran 11 años sin estar. En el 86, cuando sabes que Antonio te llevó a la selección y me dijo, cuando me dijo que yo no iba, era que es que quería llevar a Chichy Creus porque era un base, te juro, esto no es cierto. Exactamente eso. O sea, me quitaste, en el mundo básquet, me quitaste el sitio, tío, porque reboteabas. Bueno, tú me quitarías antes muchos machos. Pero yo no era base, joder, yo no quitaba puestos a base. Pero tú sabes que era reboteador, era base reboteador. Sí, 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 esa fue la... No sé si me dolió más que no me llamase o que no me llamase por un base reboteador. El motivo es peor, el motivo es peor. Oye, pero ahí en la selección, porque siempre ese puesto de tercero, en la época de Corbalán, solo Zabal, pues ibas tú a veces, iba Kim Costa también, José Luis Llorente, luego hubo un año de Vicente Gil, pero más adelante. en el 85, sí. Ah, en el 85. en el 85, sí, antes, antes. Y esto, ¿cómo os lo tomabais en ese momento? ¿Tampoco jugaba mucho el tercer base? No. ¿Con la selección? Bueno, más o menos era esto, eran los dos fijos, Corbalán solo estaba y el tercero iba rotando. Yo creo que la mayoría de veces eran entre Llorente, Costa, después a mí me tocó un par de veces o tres en estas ventanas que hubo también alguna vez. Vicente Gil también entró, la verdad es que había buen nivel de base para la época. Bueno, no, lo aceptaba, sabías que era casi un marrón, ¿no? Decir, wow. No, pero lo tolerabas, claro, es distinto que eso, lo que decía Joan antes, lo de ser, digamos, suplente en tu equipo, que al fin y al cabo es donde estás todo el año. En la selección, pues bueno, al final, es que en la selección muchos, no solo el tercer base, sino el cuarto alero, el tercer primo y tal, no la olía, o sea, se jugaba con siete, claro. El noveno, decimos, doce jugador, es turno. Estábamos ahí para cuando te tocaba para dar palmas y poco, y para que te comiese la oreja Antonio durante los partidos. Ostras, el otro día vi, también no sé cómo llegué, joder, a un vídeo, un programa que le hizo Pedro Barte, Pedro Barte hace años y tal, le hizo un programa, un programa homenaje a Antonio, y joder, y al final me quedé enganchado y lo vi entero y digo, joder, vaya, qué personaje, de verdad, qué moderno era el tío y que, bueno, muy curioso, me hizo ilusión, sí, sí. Ya a nivel de vestir, te llevaba un look siempre muy anticipado, con los relojes, ¿te acuerdas? Los relojes de flores, cada año era un reloj diferente, el vestir. Y aquellas cosas, aquellas cosas, aquellas ideas que traía Estados Unidos, que es verdad que algunas eran muy revolucionarias, pero otras, yo me acuerdo cuando nos los contaba y tal, decía, que hay que meter, hay que cuidar el PPP, que era puntos por posesión, y hay que intentar... Por encima de uno, ¿no? Exacto. Puntos por posesión, por encima de uno. Bueno, hay que meter las dos primeras canastas del primer... El PPP y el segundo. Sí, sí, sí. El segundo. Tenía normas que en cada convocatoria te las iba introduciendo. Sí, sí, sí. Todas le venían de Estados Unidos, que había hecho antes un viaje a, pues yo qué sé, a UCLA o donde fuera y a aprender cosas. Pero la verdad es que iba introduciendo, iba introduciendo cosas. Sí, joder. No, 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 no. Si supuesto, si yo creo, yo creo que el... Vamos, el problema, que Antonio Díaz Miguel no sea más reconocido popularmente, yo creo que tiene que ver un poco también con que el hombre le costó irse e igual se tenía que haber ido antes de lo que sus últimos años fueron, pues bueno, muy malos y tal y ahí se manchó un poquito o dejó el último recuerdo pues fue el angolazo en las Juegos, en fin, algo muy negativo, pero vamos, su papel en la... Y mira que yo tampoco tuve muy buena relación con él, pero su papel en el baloncesto español es indudable, vamos, no tiene... Creo yo, vamos, me parece a mí. Estuvo 25 años, ¿no? Estuvo 25 años, imagínate. Sí, sí, sí. Y además la forma de jugar que tenía, hombre, buscaba la velocidad, los ataques no eran muy largos, es decir, no especulaba en sus planteamientos y el jugador podía más o menos disfrutar en la pista. Sí, y fue el primero que nos contó, que nos convenció, yo me acuerdo al principio cuando yo llegué a la selección y tal, que fue más o menos un poco como tú, que de repente fue el primero que empezó a decir que se les podía ganar a los rusos, a los yugoslavos, a los italianos y tal, cuando veníamos de que perdíamos siempre, ¿no? Con lo cual, esa también... Yo, yo este tío de pequeño, pero pequeño, yo creo que tendría unos 15, en el 73, 16 años, fue el europeo de Barcelona y ahí yo fui a casi todos los partidos que los vi, Anda. Y fue, bueno, que Yugoslavia tenía, tenía Turdic, Slavnik, Kossi, Kossi, ese equipo impresionante que ganó, pero ahí España acabó segunda y en semifinales ganaron a la US y aquello fue, vamos, fue una de las sorpresas mayores para la época increíble y se plantó en la final y a partir de ahí fue un poco ya, empezó a cambiar la cosa, ya era el 73. Bueno, la verdad es que tuvo, tuvo importancia. Oye, Joan, eres el, el director deportivo, el ejecutivo de la última Euroliga del Barcelona, ya han pasado diez años, ¿no? Y desde que tú dejaste el cargo han pasado cuatro años y digamos que han sido cuatro años no demasiado brillantes para el club, ¿no? Dos preguntas, ¿cómo ves el futuro inmediato ahora del Barça y luego si has tenido ofertas aunque fuera del extranjero para ser ejecutivo o director deportivo? A ver, la primera, bueno, la segunda, la segunda que es más rápida, no. Y la primera, claro, a ver, el equipo está bien, quizá, bueno, el año pasado ya estaba muy bien con la situación de Milotin, ¿no? Y tal como iba la cosa, la verdad es que tenían opciones de ganar, yo pienso que estaban para ganar prácticamente todo. La Euroliga se anuló, creo que en formato Final Four ahí puede pasar cualquier cosa, es decir, no hay un favorito, claro, y la sorpresa fue la Liga que por la misma razón, ¿no? Si hubiera sido un sistema de play-off creo que hubieran sido máximos favoritos, pero un sistema como el que fue te sorprende el Vasconia llegó en un gran momento y gana la competición a un partido, ¿no? Y este año como lo veo también bien, también bien porque la verdad es que tiene, cuando, mira, precisamente el otro día viendo el partido contra la Estrella Roja, pues yo estaba sufriendo porque los de la Estrella Roja es que no pasaban de medio campo, llegaban a, cruzaban medio campo y ahí se paraban, no avanzaban y decían, joder, estos tíos cuando se ponen a defender la verdad es que defienden muy fuerte, creo que de los equipos que mejor defiende junto con después vino Olimpiakos y la verdad es que aquí les plantó les plantó cara y el Olimpiakos defendió muy bien y el Barça se encontró un poco un poco apretado en este sentido, pero aparte de esto tiene equipo para en Euroliga para presentarse en la Final Four y a partir de ahí a ver lo que pasa y en Liga pues bueno, sería, creo que será una disputadora en principio con el Madrid evidentemente y después a ver los equipos como está Tenerife que está muy sorprendente, como está Vasconia, Valencia que está muy bien pero que en la Liga está fallando un poco pero Valencia es otro candidato, no sé. Oye, ahora con un poco han pasado cuatro años un poco viéndolo desde lejos, tu experiencia como director deportivo o esos ocho años en un club pues como todos los grandes clubs que será complicado sobre todo en la derrota además tú estuviste ahí un poco en la fase final y tal de Xavi Pascual o que vino, no sé, ¿cuál es el, ahora desde un poco desde la tranquilidad de la bicicleta ¿cómo ves esos ocho años? Pues muy bien, la verdad es que muy bueno, muy positivo y es que además claro, al final mucha gente en los equipos grandes que hay una norma que a veces yo cuando doy una charla la digo siempre hay que olvidarse del último partido, siempre te juzgan por el último partido y el último partido no te pueden jugar juzgar por un partido porque puedes haber jugado muy bien mejor de lo esperado o puedes haber jugado mal por ese partido pero la gente te juzga por lo último y entonces a nosotros nos juzgaron por las dos últimas temporadas cuando en las seis primeras habíamos ganado bueno, desde la Euroliga a cuatro ligas no sé cuántas copas del Rey y otras tantas supercopas, pero es que en las dos últimas temporadas estuvimos a punto de es verdad que no conseguimos títulos pero estuvimos a punto en todas las competiciones incluso en la Euroliga y la gente esto no lo valora es decir en la última algo muy significativo es que en la liga regular de ACB acabamos primero y entonces como en la final jugamos contra Madrid y Madrid nos ganó 3-1 ya se no se tuvo nada en cuenta que acabamos primeros de la liga regular estuvimos a un partido de Final Four y esto al final es lo que cuenta no no estás en el Final Four y no has ganado la liga y es lo que la gente valora pero al final como tú dices después de cuatro años lo haces una valoración global y dices joder es que estuvimos siempre primeros o segundos en la liga arriba siempre en toda excepto un año en todas las copas del rey ganando cuatro el último año ganamos la supercopa la supercopa la ganamos el último año bueno si hay también hay también juega un poco en este binomio Madrid-Barça juega un poco también lo que hace el otro quiero decir que por ejemplo en la en la racha en vuestros primeros años que es verdad que que ganasteis todo y tal en Madrid ya no era solo que no ganaba sino que ganaba el Barça entonces en esa última parte ya apuntaba apuntaba el Madrid-El Aso se veía que venía que venía creciendo y entonces eso igual también al final da la sensación de decir nosotros no solo no ganamos nosotros sino que encima joder fíjate estos como están de bien pero también el Madrid-Barça siempre ha habido siempre han vivido de ciclos o sea de la gente claro 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 sí sí totalmente y esto va por barrios y no claro y además es normal o sea tú estás en un buen ciclo y el otro equipo se arma se arma se arma busca 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 y hay un momento que encuentra y dice pues vamos para allá ¿no? Antonio el primer año que entré que entré yo en el Barça el rival a batir era el Vasconia era el sí la verdad es que el Madrid estaba hecho unos zorros el Vasconia el rival a batir el Tau vaya era cuando se llamaba el Tau que los primeros años disputamos con ellos bueno como estamos en el esto que hacemos en este canal o estamos haciendo esta temporada para decidir en qué comunidades en qué equipos de cada comunidad han jugado los mejores extranjeros y tal pues te quería preguntar en tu etapa de jugador quiénes han sido los mejores extranjeros que han sido compañeros tuyos porque bueno a los rivales hay menos elementos para juzgarlos por el día que te enfrentas a ellos pero con los que convives una temporada o más temporadas si tienes así un recuerdo de compañeros que te hayan impresionado hombre sí tengo para mí uno hay varios pero hay uno que me dejó huella que es Slav Jones Slav Jones este era era un crack vamos y no era mucho el tío ya rendía pero es que era mucho mejor de lo que parecía tenía cosas tenía cosas vamos venía de estudiantes que este año que tú decías que acabó segundo sí pasó a ganar dos temporadas con nosotros pues que en esas dos temporadas la primera acabamos terceros de la liga y en la segunda playoff para el título y llegamos no sé si creo que no llegamos a cuartos pero era un tío súper súper inteligente ah sí pues no le tenía yo vamos le tenía catalogado como buen jugador pero no increíble increíble para más listo él marcaba el ritmo del partido si es que no era yo que marcaba porque yo me revolucionaba y empezaba a correr y él cuando cogía el rebote si decía oye este tío ahora está corriendo más de la cuenta lo aguantaba me llamaba y me la daba mano a mano como diciendo no no es que eso eso que dice Joan es verdad o sea es que había pivots o sea que hacían eso que cuando el ritmo era de más aguanto cogían un rebote y decían no esta vez no vamos a correr esta vez y otra cosa que hacíamos mucho con él era él era un mal tirador de tiros libres y bueno ahora engañábamos a los árbitros muchas veces la típica jugada cuando él cogía el rebote defensivo y se le echaban uno o dos contrincantes encima y el árbitro pitaba falta creo que había cuatro o cinco jugadores que luchaban debajo de la gananza cuando pitaba falta me daba el balón a mí rápido así por debajo y yo me quedaba el balón y entonces el árbitro veía que yo tenía el balón y me mandaba a mí a tirar ese baloncesto ese baloncesto de los 80 como era ahora no hombre ahora con tanta cámara y tanta ahora ese sería muy difícil hacerlo oye y tú estabas estabas en el gran 10 con Wayne Robinson jugaste sí sí claro claro con Wayne otro otro que también jugó bueno también que me marcó bastante bueno que podríamos meterlo aquí es Derrick Alston en Manresa en Manresa la verdad es que estaba muy bien todos los con Singleton Hall todos los que pasábamos en mi época Salier ¿cómo? Brian Salier también Salier también estos tíos eran la verdad es que súper competitivos y de un nivel muy alto y después estaba Herb Jones que era un poco era todo lo contrario era tan atípico todo lo contrario a lo que tú te puedas imaginar todo lo contrario es decir defendía bien a Bodhiroga que le sacaba un palmo Bodhiroga no podía con él pero con Brabender Brabender hijo le hacía vamos le hacía lo que quería y dice joder este tío para Bodhiroga y al revés cuando tiraba solo no metía una cuando tiraba con un tío encima entonces entonces las metía vamos era todo lo contrario a y bueno este tiene una anécdota que claro él juega por libre él iba por libre entonces Luis Casimiro lo que hizo muy bien fue tener mucha paciencia con él porque enseguida ya hostia este tío parece que hay que cambiarlo porque y Casimiro y Luis decía no no tranquilos tranquilos porque él iba hacía dos contra uno cuando le parecía cuando quería iba a robar el balón y dice hostia este tío es que nos nos descentra todo y al final nos acabamos acostumbrando cuando él hacía nosotros los demás se adaptaban a lo que él hacía y era todo muy sorpresivo entonces en una eliminatoria de en una eliminatoria de playoff me vino un ayudante del entrenador contrario no recuerdo cuál era me dice joder y dice llevo viendo siete vídeos y me vuelvo loco con este porque no sé cuándo realmente va a hacer el dos contra uno llámame antes y me lo pregunta nosotros tampoco lo sabemos hostia que bueno te dejaba vendido pero o tú ibas a defender y luego venía y te defendía al base a que tú te dirías joder pues yo tenía que buscar el suyo cosas de estas pero que al final fue un tío importante para ganar la liga pero bueno yo a este no lo no lo pondría no no a este más como a este en el en el en el anecdotario ¿no? este sería Slab Derrick Alston más o menos oye y te ha bueno has dicho que haces que haces que haces mucho deporte y mantienes actividad y tal bueno tú no tú no tuviste así lesiones o digamos zonas débiles y eso no tuviste ¿no? ¿te ha dejado alguna secuela? alguna secuela quiero decir yo que sé cuando te levantas te acuerdas porque te duele no sé qué ¿no? o estás no cuando me levantaba jugando sí entonces sí pero fíjate los últimos 15 años no me perdí ni un partido pues jugué todo claro es que bueno sigues teniendo récord ¿no? bueno le comentaba antes a Daimiel yo creo que sí ¿no? el de partidos jugados bueno yo tengo aquí apuntar minutos jugados sí minutos ¿ha habido alguien ha jugado más partidos que tú? ¿quién? esto sí porque pero no pero contando contándolos sí contándolos sí Felipe Felipe sí Felipe Reyes me ganó el hace ahora la temporada pasada me pasó pero pero contándote contándote a ti los pre-ACB sí ah mira pues ese dato en tu Wikipedia no la han movido tiene tiene ahí 700 oye tu hijo sigue jugando ¿no? sí en LED Plata con el Prat ¿y? ¿base tirador o cómo es? no no es base base es base organizador más que tirador anotador bueno tirando de tres sí tiene buenos porcentajes ahora cada vez cada vez en lo de base organizador cada vez lo de organizador cada vez organizan menos los bases hombre es que ahora hay un como siempre ha pasado prácticamente todos los equipos hacen lo mismo ¿no? es decir ahora que hay muchos mano a mano que en cada ataque igual a veces hay dos o tres manos a manos ¿no? de gente pequeña los ochos rusos parecen aquellos ochos que hacían los ochos rusos con el grande o pequeño a pequeño dando mano a mano esto hay mucho mano a mano mucho bloqueo directo mucho triple para los que están ahí si el bloqueo directo no sale para prepararse para tirar y mucho uno contra uno pero dentro de todo esto cada equipo tiene su su estilo su forma de jugar unos juegan más posesiones otros menos pero en definitiva al final más o menos se juega los equipos juegan lo mismo pero cada uno tiene su peculiaridad ¿no? lo aprovecha para hacer su estilo de juego no sé por qué te lo decía esto ¿en qué me preguntabas? porque no lo de lo que los bases o sea los bases que el mando en plaza que antes tenía el base tradicional pues bueno que la cosa ha ido virando y ahora digamos que el que organiza realmente el organizador y el que ha cogido prácticamente toda esa área de organización es realmente el entrenador que es un poco el que marca constantemente lo que se hace y lo que no se hace ¿no? Sí, sí la verdad es que sí porque al final si muchas veces se acaba jugando el bloqueo directo pues el que juega el bloqueo directo a lo mejor no es el base sino a lo mejor hay un 2 que juega mucho mejor el bloqueo directo que el base entonces es el el que acaba haciendo la acción y sí y los entrenadores pues claro han introducido muchísimos sistemas de ataque pero que al final se resuelven en esto ¿no? Y que se ha perdido el indirecto el típico tirador que salía que sale de los bloqueos indirectos ahora esto es cada vez se ve menos y la verdad es que solo está al alcance de yo que sé de JC Carroll pero que tiene que ser perfecto de Kourix de Abrines de Prepele por ejemplo pero son muy contados y el resto es muy difícil ver y se limitan a lo que te comentaba antes ¿no? Sí Ahí da la sensación que el juego así como ha mejorado en otros aspectos en variedad no sé me da la sensación como que ha perdido un poquito de variedad pero bueno pero por ejemplo hay equipos como el mismo Manresa el Tenerife ya te decía antes que me está sorprendiendo el San Pablo Burgos también pero el propio Manresa que Manresa está jugando siendo un equipo súper súper modesto está jugando a creo que es el equipo que más posesiones juega por partido está jugando a muchos puntos y esto un equipo modesto jugando a muchos puntos normalmente no funciona pero Manresa ha sido capaz o es de momento y les va muy bien capaz de jugar rápido y además ganar es decir la lectura sería un equipo pequeño cuando juega contra un grande lo que intenta es minimizar riesgos si el grande tiene más posiciones más posibilidades de ganar pero estos han conseguido siendo un equipo pequeño jugar adaptarse a jugar muy rápido y la verdad es que les está yendo bien el Morabán también el Morabán no sé si el de este año no lo he visto mucho pero el Morabán en Cuba hay un par de temporadas también muy bien con resultados muy altos resultados más altos incluso que los que se dan en la Euroliga muy bien Joan oye pues que un gusto verte primero verte que estás bien joder que eso siempre llegados a estos puntos ya el vernos y el vernos que estamos bien eso ya vale yo también nos veo bien a vosotros ahí vamos ahí vamos aquí vamos intentando disfrutar de la vida lo que se puede y nada más tío que mucha bueno suerte no te digo que cuídate porque tú te cuidas siempre te has cuidado mucho intentas o lo has intentado y a tu amigo el del cuadro dale enhorabuena dile que nos ha gustado mucho me gusta mucho está curioso pues nada ya lo he dicho que hasta otra a ver si nos encontramos cuando ya si en algún momento nos podemos salir de casa y movernos a ver si nos nos encontramos por ahí vale cuando queráis cuando queráis bueno muchas salud un abrazo chau chau